Y flores, muchas flores. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta hoy para trabajar? El tema de la armonía de colores y cómo elegimos los diseños. Si ustedes lo observaron en el terminado, repetimos los diseños. No hicimos un dibujo, un diseño distinto en cada cuadrito o en cada soporte. Entonces fuimos repitiendo. Yo sobre la mesa lo que tengo ya son las bases planas dadas, ahora les voy a contar los colores, y los traje en una medida más grande que el que va en el terminado para que ustedes puedan ver bien los detalles. En el terminado está trabajado en forma muy, muy chiquitita. Vamos a aprender a pintar los bichitos de jardín que después aplicamos en todos los demás diseños, en las demás composiciones canti. Acá tenemos una abejita, yo se las voy a señalar, una abejita que le dimos una base ocre a todo el cuerpo y blanco a las alitas. Las vaquitas de San Antonio que la tenemos con el cuerpo en negro y sus alitas en rojo. Una flor que en este caso para armonizar el trabajo la pintamos de ocre en la parte de sus pétalos y un amarillo luna en la parte del centro, verde en las hojas. El caracol lo pintamos con el mismo amarillo luna que habíamos pintado el centro de las flores y un rojo country, un rojo vivo, llamativo, el mismo que usamos para las vaquitas de San Antonio. Y a la tortuga le pusimos todo el brillo, le pusimos un verde bien manzana, bien alegre en el cuerpo y repetimos el mismo rojo en la parte del caparazón. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a pintar primero los detalles de la abejita. El cuerpo ya lo teníamos en ocre. Siempre que pintamos abejitas lo vamos a hacer así. Y ahora simplemente con poquita curva vamos a trazar la línea negra. Esas líneas que quedan tan simpáticas. Estos dos colores avivan mucho todos los trabajos. Y ustedes vieron que yo pongo abejitas siempre por todos lados. Si ustedes se comunican en producción va a quedar el diseño en la medida original del trabajo. ¿Sí? Vamos a ir haciendo ya los dos puntitos de los ojitos y después vamos a trabajar todos los cachetes. ¿Qué hacemos para no trabajar tantas luces y sombras? Vamos a hacer como un pespunte todo alrededor de la salita. Vamos a trabajar con el acrílico. Seguimos con el delineador negro. Vamos a trabajar las antenitas. Me falta agua. Y ahí ya nos quedó esta abejita. A la vaquita de San Antonio ¿qué le vamos a hacer? Con la parte de atrás del pincel y negro vamos a hacerle puntitos. Algunos enteros otros no tanto. Le hacemos a esta también. Ven que yo primero voy a ir pintando todos los detalles y después recién vamos a ir a la parte de luces y sombras. Le vamos a hacer también antenitas y vamos a dejar que esto seque. Vamos a empezar a trabajar las luces y las sombras de la florcita. Con un color blanco antiguo o un manteca. Tiene que ser un tono más claro. Y la técnica de flotado con un pincel angular. Yo se los muestro acá. Vamos a realizar media carga y le vamos a ir dando las primeras luces para darle de manera muy suelta un poco más de vida a esta flor. Ven que yo no me preocupo de ir muy parejito por el borde. Lo hago más vale suelto. No es un trabajo de delineado. De la misma manera con el mismo tono vamos a hacer el flotado sobre el centro donde después vieron que teníamos pintadas las caritas que son unas flores muy simpáticas y alegres. ¿Con qué trabajamos las hojas? También con media carga sigo con el mismo pincel nada más que ahora voy a cargar un poquito de amarillo en mi flotado. Siempre que iluminamos el verde recuerden que lo hacemos con amarillo. Y voy a hacer estas hojas le voy a dar esta luz en forma de corazón. Es un diseño muy infantil no me preocupa no me preocupa dar las luces y las sombras perfectas como son en la realidad. Esto está lejos de lo que es la realidad. ¿Sí? Les cuento que este diseño voy a mover un poquito la placa este diseño lo pensamos para llevar al jardín de Juan y de mi nene para la salita para que ellos pongan sus cuentos acá y lo compartan por eso elegimos estos colores alegres. Vamos sobre el caracol vieron que es muy fácil hasta ahora que todo lo que tenemos es pintura plana y flotado. Vamos sobre el caracol con un color siena donde nos da la sombra del caparazón trabajamos la sombra es un color siena natural siempre cuando damos sombra en este estilo de trabajo no elegimos sombras que contrasten demasiado así trabajamos la sombra en este caso la marcamos un poquitito más si se pasan ahí ven que yo me pasé no se hagan problema porque después va el pastito que es lo que vamos a hacer con el mismo manteca blanco antiguo el color que ustedes hayan elegido vamos a darle esta forma al caparazón con blanco con blanco una vez que ya secó vamos a ir siempre con flotados sobre la abejita de nuevo ven que yo dejé pasar un tiempito esperé para flotar no fui enseguida es para que se animen a pintar no tengan miedo porque es plano y flotados y no lo estoy haciendo tampoco en forma muy pareja no importa si se les va un poquito por un costado o por el otro si no le tienen todavía la mano exacta tomada a la cantidad de agua y de pintura que necesitamos hay que animarse aparte es re divertido pintar este estilo de cosas y más cuando ya tienen un destinatario como es en este caso así iluminamos lo que no me quiero olvidar que lo voy a hacer ahora si lo ven para estos bichitos es siempre para que parezcan que están volando es hacerles las curvitas estas esto es lo que le da como si fuese movimiento ven que la voy haciendo despareja bueno después por supuesto con pez punte como vieron en el terminado seguimos trabajando todo el vuelo de estos bichitos vamos a ir con unos ojitos muy chiquitos sobre la margarita vamos a la boquita siempre recuerdan que con pincel seco descargamos bien vamos a pintar todos los cachetes esta abejita aunque sea muy chiquitita ustedes con un pincel muy chiquitito igual hacen los cachetes quedan súper simpáticos los diseños con cachetes si a ver ahí seguimos y me asocié todo el dedo de negro vamos a hacer las boquitas con blanco vamos a ir haciendo todas las luces acá a los chicos les encantó el diseño así que espero que ustedes también que lo hagan vamos por último a la tortuga con verde oscuro vamos a marcar también los flotados como lo hicimos hasta ahora vamos a separar estas piernas el bracito la carita no se olviden de hacerle todos los detalles de terminación los pelitos acá yo le doy sombra a esta patita saben como con poquitos detalles de flotado ya enseguida definimos el diseño acá separamos esta manito vamos a hacerle cachetes también a esta tortuga con negro vamos a trabajar la boca el ojo miren que en este caso hago como si fuese una B corta por el costado rellenamos y damos la luz del ojo bueno espero que les haya gustado vamos con Nora y la lista de materiales lindos estábamos acá entretenidas charlando con Claudia precioso tu trabajo María Celeste muy lindo y lindo para poner los cuentitos de las chicas allí muy alegre vamos a leer la lista de materiales para estos bichitos del jardín necesitamos pinceles por supuesto el soporte pinceles angulares de un cuarto y tres octavos avellanados cuatro y seis redondo número cinco acrílico blanco negro siena natural amarillo rojo verde anulado